Respecto al tema de la invitación, lo referente al video hoy con el cuartel, con el cuerpo de bomberos, tres juegos van a hacer. Una es la casa de humo, donde los chicos se van a vestir de bomberos y van a ingresar a un espacio donde van a vivir, hay una sensación muy interesante. Después, el otro juego tiene que ver con ayudarlos a los chicos del tema de primeros auxilios, tiene que ver con el transporte, si ellos se encuentran con algún accidentado, de qué manera lo tienen que trasladar y luego de eso van a estar en una estación que le van a tratar de enseñar RCP. Y el último de los ejercicios que pueden hacer también tiene que ver con el tema de sustancias peligrosas, ahí es donde ellos van a ver cómo se produce el espuma y más que nada van a usar algo del equipamiento, pero van a jugar mucho con el tema de la espuma. Eso es el síntesis de lo que se va a hacer, no hay ningún riesgo, casi todo es pensado para que los chicos lo puedan hacer tranquilamente. Así que bueno, para nosotros, obviamente que es un gusto que estén en nuestro predio, quiero agradecer la colaboración de la municipalidad, de todos los empleos que han ido a colaborar con el bombero para que el predio esté de la mejor manera. Y bueno, es un gusto también que hayan elegido hacer el evento puntánico, ya que nosotros también pensábamos hacer algo y de esta manera vamos a hacer un mejor evento.